El papel de las cajas de ahorro en el desarrollo económico y social ha protagonizado el foro CAI Banca Social, que esta tarde se ha centrado en el acceso a la financiación y en las necesidades de los jóvenes empresarios, que han querido lanzar un mensaje a las entidades financieras. Pues básicamente que apoyen a los jóvenes empresarios, ¿vale? Suena a perogrullo, pero realmente es lo que se está necesitando, o sea, el paro, los cuatro millones y pico que tenemos de parados, la única manera que se solucione o que se reduzca esa lista del paro es ayudando a los emprendedores, ayudando a los empresarios, ayudando a las pymes, pues para que puedan crear puestos de trabajo. Los empresarios han querido trasladar sus demandas, que pasan principalmente por facilitar el acceso a la financiación para sacar adelante sus proyectos. Trasladarle a la caja esa necesidad de que nos apoyen y al mismo tiempo, pues bueno, queremos entender a la otra parte, ¿vale? En este caso la otra parte son las entidades financieras y bueno, vamos a trasladarle el mensaje de que somos conscientes que ellos están también en una situación complicada, que se tienen que reestructurar, que tienen que replantearse muchas cosas y que bueno, que hemos hecho todos un ejercicio de reflexión y que a partir de ahora, ahora sí hay que ponerse las pilas porque no queda más remedio, o movemos esto entre todos o esto va a seguir parado mucho tiempo. Una de las funciones principales de las cajas de ahorro es su aportación a la inclusión financiera, facilitando el ahorro y el crédito.